Buenas tardes, buenos días, no sé qué son, les saludo para agradecer cada muestra de solidaridad ante el cobarde, ruin, miserable ataque armado del que fuimos objeto, mi familia y yo. Bueno, quiero decirles que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. Traigo una herida en mi espalda y no se vale, porque lo único que hemos hecho es trabajar para la gente. Trabajar para nuestro pueblo, trabajar para nuestros amigos, para que igualas a mejor. Y esto que me pasó ahora a mí, le pasa a mucha gente, a muchas familias. Se los decía anoche. Ellos nunca van a cambiar. Lo quieren todo y no les importa destruir familias. Hoy me tocó a mí, pero le ha tocado a mucha más gente. ¿Y saben por qué? Porque ellos quieren el tipo de poder, al que están acostumbrados, al que no les importa arrancar una vida. Muchas o muchas o muchas o las que sean, con tal de estar en donde están. Cobardes. Mil veces cobardes. Cobardes. Aunque no quieran, el cambio va a llegar en algún momento. Y ustedes van a quedar enterrados en la historia de la basura como lo que son. Porque no se vale lo que han hecho, ni conmigo, ni con todas las familias a las que cobardemente les arrancan a sus hijos, a sus esposos, a sus seres amados. Eso no se hace. No traíamos una resortera. Nos dijeron por qué no traían armas, no le debemos nada a nadie. Nunca le hemos hecho nada a nadie. Nunca le hemos deseado un mal a nadie. Y esta vez va a ser la excepción. Que Dios los perdone. Que Dios te perdone. A ti, que Dios te perdone. Y al que lo hizo, pobre miserable, por cuántos pesos acabaste con una vida y pretendiste acabar con la mía. Pobre miserable. Tenemos un gobierno que está luchando todos los días por cambiar las formas, por cambiar este sistema, por darte una oportunidad. A ti también, tú que traías la pistola, a ti también se está luchando por tu familia. Y no lo entendiste, te vendiste. ¿Por cuánto? ¿Cuánto le diste tú? Que mandaste matarme. Que Dios te perdone. Que Dios te perdone. El PRI nunca va a cambiar. Que Dios los perdone. Porque son lo que son. Que la gente no se equivoca. Que Dios te perdone. Eso, bien dicho.